muy buenas que hay people esto va a ser un vídeo súper cortito estando aquí en el monster legend y lo que vamos a hacer que vaya gente me pone en los comentarios vamos no es que me moleste que quede bien claro ni que me molesta responder siempre cuando ustedes saben que si estoy medianamente libre no estoy grabando nada ni nada respondo todos los comentarios oa veces dejo que se junten a propósito y hago un vídeo respondiendo los no este pero ya como que hay gente que insiste mucho en cómo entro a tu equipo y cuando lo digo lo he dicho varias veces entonces lo que vamos a hacer es hacer este vídeo cortito explicándolo y lo voy a dejar este en lo que vendría a ser la descripción de los vídeos o sea este vídeo va a estar en la descripción de todos los vídeos que suba para que ustedes a todos los vídeos que suba del monster legend obviamente para que ustedes puedan ir viéndolo no entonces como primera instancia decirles que ustedes ya saben que nosotros las guerras nos tocan extremadamente fácil como pueden ver estamos en guerra ahora mismo este cuando tengo menos copas de las que tenías un rato madre mía luego tres meses para cargar esto y uno apurado 185 a 21 vamos no pueden ver yo hice los 50 que es del tirón este así que toca muy sencillo entonces puntos a repasar es que me lo preguntan y está acá también en la descripción pero bueno como pueden ver aquí en la descripción del clan vamos a ir respondiendo que suelen preguntarme dicta cómo se llama tu equipo real fénix se llama está ahí sale en todos los vídeos pero bueno así se llama mi equipo como ven tenemos 105 derras ganadas está ese poder mínimo pero no salemos pedir poder mínimo no sea ustedes apliquen igual este como pueden ver este en la descripción está mi número de teléfono está también en la página están dos lados y dice buscamos jugadores activos ataques 3 de 5 o sea que si o si tienen que hacer 3 de 5 ataques y penalizados no como sé si estoy penalizado si me voy en un plena guerra o me echan en plena guerra por pónganle por ejemplo que a esta guerra ahora mismo no le quedan en cuatro horas creo que le quedan vamos a esperar ocho meses más hasta que vuelva a entrar a la guerra super 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 lento joder madre en serio como ven le quedan tres horas entonces si yo agarro y he hecho alguien ahora mismo o si una persona se va ahora mismo tiene tres horas de penalización hasta que esta guerra no termine él no puede ingresar en otra guerra no entonces si la guerra yo recién la declaró y a la guerra le quedan 23 24 días pónganle de preparación y 24 de ataque ustedes estarán penalizados por 48 horas que vendría a ser la sumatoria no entonces no según han penalizado porque hay gente que me dice directa pero yo soy nivel 179 tengo todos los monstruos al 130 pero estoy penalizado espérame pues no puede ser si querés no sé bueno aunque si sos mía califa capaz que si te dejo entrar pero pero puede ser este el hijo del papa que si está penalizado no te voy a dejar entrar porque esto perjudica al resto del equipo porque porque si yo tengo un penalizado que eso también es algo que la gente no suele tener en cuenta si nosotros somos 29 jugadores y el número 30 está penalizado como no se puede buscar guerra de 29 contra 29 lo que va a hacer es buscar una guerra de 25 contra 25 o sea que de 3 4 jugadores del clan no van a estar en esa guerra no entonces que encima van a ser los de nivel más bajo que son los que probablemente más necesiten monedas entonces no acepta nadie penalizado como pueden ver aquí en los candidatos yo no puedo ver quién está penalizado recién cuando los acepte los poder y a esta guerra le quedan ahora mismo 3 horas cuando a esta guerra le queden 30 minutos yo entro al registro no pueden ver que esto tuve que haberlo hecho todo junto porque ahora tengo que volver espera este entro al registro de la guerra y me tomó el trabajo de anotar en mi libreta aquí tengo una tengo varias libretas tengo una libreta de las guerras se llama la lista negra este donde yo por ejemplo vengo aquí estadísticas de guerra este pongo mi equipo y acá me sale ven ya el pérez no por más que sea nivel 70 y seguramente tenga buenos monstruos y tal hizo un solo ataque o sea que si él no hace los ataques estas dos horas y media no hace mínimo dos ataques más se va a ir afuera y no solamente se va a ir afuera sino que yo lo voy anotar o sea yo acá miro digo bueno ya el pérez cristian alejo r de 14 los voy anotando acá porque estaría genial a ver si el buen cuando me das la posibilidad de expulsar gente desde aquí ustedes ven yo le tocó el nombre aquí no hace nada estaría genial que yo los pueda expulsar desde aquí me ahorro un paso entonces yo anoto todos los que tengo que echar luego me voy anoto todos estos que tengo que echar luego vengo aquí le doy al equipo y me pongo a echarlos desde aquí no pueden ver acá tú tocas no y pones echar entonces estos estos nombres que yo voy anotando aquí para echar a la gente si yo luego los veo aquí en los candidatos no es que no los voy a aceptar sino que voy a aceptar a otros no sea otros jugadores que no hayan que no estén aquí en la lista porque si estás en la lista es porque en algún momento no hiciste tus ataques entonces como ven no ahora dentro de dos horas y media yo aceptaré a estos tres sujetos que están aquí esperando no entonces ustedes si quieren estar en mi equipo si cumplen las características a los requisitos que pedimos que son mínimos simplemente dejen aquí su solicitud y yo los voy a aceptar o sea cuando termine la guerra me dio antes de que termine la cara los voy a aceptar y media hora después acto seguido declararemos la guerra yo apenas termina la guerra declaró otra o sea al momento no puedo estar esperando que ustedes o sea ustedes esperan hasta último momento para mandarme la solicitud o me contactan por la página y me dicen decime cuando termina la guerra que aplico no porque el interesado en unirte sos vos entonces que tiene que esperar sos vos no yo porque yo voy a hacer que mis 30 personas que están aquí en el clan esperen a que tú mandes la solicitud suena suena súper loco no entonces más que nada es más o menos así como yo manejo el equipo no siempre y cuando hagan los tres ataques se quedan obviamente si pueden hacer tres ataques son de nivel 60 para abajo si tienen de nivel 60 para arriba del nivel 70 para arriba les pido los cinco ataques igual obviamente si hay algún día que no pueden hacer tenemos un grupo de whatsapp donde ustedes dicen che macho hoy no puedo estoy en la universidad tengo un examen no sé hoy me toca debutar cualquier cosa de ese tipo este lo ponen ahí bueno una guerra te puedo llegar a perdonar no entre comillas va te podemos porque es una decisión que tomamos con los colíderes pero bueno es más o menos así como yo manejo al equipo aquí tienen la descripción y tal unan sé cuando quieran y dejen por favor de preguntarme si pueden unirse apliquen apliquen directamente yo no tengo mínimo de nivel pueden ser nivel 20 y si están acá en la lista los voy a aceptar y luego obviamente si no rinden a la hora de hacer las guerras pues seguramente los quiten pero bueno tengan eso en cuenta no y poco más era un vídeo cortito para eso así que un saludito y los dejo en el en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo